Hola amigos, en este video aprenderemos o repasaremos las sílabas ga, ge, si, go y gu. No olvides suscribirte y regalarme ese like. ¡Comenzamos! Esta es la G mayúscula y esta es la G minúscula. La G y la A suena ga. La G y la A suena ga. Garra. Ganar. Gato. Estas palabras están escritas con la sílaba ga al principio. Garra. Ganar. Gato. La G y la E suena ga. La G y la E suena ga. Estas son especiales, suenan rasposo. G. G. Gente. Gente. Gelatina. Gelatina. Gesto. Gesto. Estas palabras inician con la sílaba ga. Gente. Gelatina. Gesto. Estas también son especiales. La G y la I suena ga. La G y la I suena ga. La G y la O suena ga. La G. La G y la O suena ga. Goma. Gota. Gorra. Estas palabras inician con la sílaba ga. Goma. Gota. Gorra. La G y la U suena ga. La G y la U suena ga. Gusto. Guante. Gusano. Estas palabras están escritas con la primera sílaba ga. Gusto. Guante. Gusano. Si visitas Mex Primaria, seleccionas lista de videos, el grado que te encuentres o lo que tú desees baile, te aparecerá la lista de reproducción. Selecciona el video que quieras y listo. ¿Cómo suena ga, ge, ji, go y gu? Recuerda que estas, la G y la E y la C y la I son especiales y suenan ge y ji. Ge y ji. Y las otras suenan ga, go y gu. Ga, ga, ge, ji, go y gu. Repasemos todo al revés. Gu, gu. Gusto. Guante. Gusano. Go, go. Goma. Goma. Gota. Gorra. Especiales. Gis. Gis. Girasol. Gimnasio. Especiales. G. 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 Gente. Gelapina. Gelapina. Jesto. G. 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 Garra. Ganar. Gato. Gu. 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 Si. Gu. Ga. Go, go, si, je, ga Bien amigos, esto sería todo en este video Espero que te sirva la información Si es así, te invito a que la compartas Que te suscribas y me regales ese like Nos vemos bien prontito en el próximo videito Bye bye